...en esa parte... ¿Pero qué? ¿Habrán más tienes a la vez de estar en el Consejo Técnico? ¿Podría preguntarnos de no? Estaban haciendo un llamado a los maestros, la discusión de técnico. ¿Sabía usted? ¿Se sabía? ¿Sabía que podía registrarse algún enfrentamiento entre los que estaban tomando la facultad y el Consejo que iba a llegar a personarse? ¿Diurex? Bueno, supongo que se busca el diálogo entre las partes. Si no, no voy a conciliar el diálogo... Entonces manda a la gente a que los desaloje. ¿Qué es? ¿Habrán más tienes a la vez dentro de la universidad? ¿Tienes a la vez en el Consejo Técnico? ¿Es responsable de la Secretaría de Derecho? ¿O por qué tanto... Yo creo que nadie es responsable de un lugar en un momento dado. Para ella hay una autoridad que se tiene esto. No, pero digo, ¿tiene el encargo administrativo? No, él es representante nada más como maestro. Allá es una ciudad de la Comunidad. Entonces, ¿cómo tomar las decisiones para recuperar una situación? La facultad dice que la facultad es del Consejo Técnico. Pero si va una persona en el corazón, yo no quiero poder decir quién va y quién no va. Entonces, culpa compartida, un consejo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo entiendo que hubo agresiones y que realmente hubo un herido, pero eso no corresponde a nosotros. Tenemos que aclarar las cosas. Un herido nada más, ¿no? Así, un herido. Mira, compañero, tú tienes muy parcial acceso, tuviste también participación a la universidad. Pero son muy conocidos los grupos de corros que actúan al interior de la UAPO. O sea, estos hechos son recorrentes y todo el mundo los identifica, todos los estudiantes saben quiénes son, inclusive los categráticos. ¿Cómo usted no sabe quiénes son? ¿Hay de cargar eso? Mira, ¿por qué los siguen manteniendo? Yo recuerdo, esa es mi petición, a ver si la puede atender, por favor. Espero no la salgamos y ya la tiene. ¿Qué tiene planeado? Esto lo está planteando el Consejo, tiene por un momento dado, vamos a dialogar. ¿Qué otra cosa sigue para estar pendiente? Sí, por eso que le digo que no es el que está bien. O sea, el cortero tiene el consumo y la decisión la toma de Abraham Martínez. Bueno, es que estás ya prejuzgando que Abraham Martínez está en la decisión. ¿Qué le permite que no tome la decisión para garantizar la seguridad? Bueno, eso es que son apreciaciones también. Todos somos parciales, ¿no? Estamos bien apreciatiles. Es una apreciación, la herida de Dixley, ¿no? Es un herido. Es un herido, perdón. Es un herido, rector. Es un herido, una decisión a los colegios electorales, que son las escuelas. Rector, ¿usted se sabe y se asume como responsable de estos hechos? Siendo su jurisdicción, la UAPCO. Uno trata de resolver los problemas, hay instancias que vienen a la UAPCO. Bueno, admite su responsabilidad, su omisión, estamos trabajando eso permanentemente. Pero si los hechos llegaron a este punto, usted admite que no ha funcionado. ¿Qué faltó oficio político para hablar con los grupos? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? ¿Qué tal? ¿Habemos estado platicando con los grupos? Hay demasiados intereses. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? en ningún caso o a los enemigos de la universidad. ¿Quiénes son? Ya no está el choque, ¿ahora quién es, señor? No puedo hacer acusaciones. Díganos. Pero es que usted está haciendo acusaciones. Pero es que estos años ha pasado así, no se puede señalar, no se puede decir. Cuando vemos ya hay personas heridas y la universidad sigue de cabeza. Pues la universidad sigue de cabeza, hay un problema en derecho. ¿La única universidad con tres huelgas estalladas? Menos de toda su administración, menos de lo que va a un año. Una universidad que esté señalada ni siquiera dentro de las 100 mejores del país. Creo que no la tomamos así, creo que ha mejorado la universidad. ¿Cómo que ha mejorado y lo que acaba de pasar? Con la violencia que se registra hoy, ¿es mejoramiento? ¿O es un hecho aislado, como siempre se ha manejado? Ya vámonos, ya vámonos, ya hay que... Ha mejorado, solo un herido. Un saludo para el rector. Y al herido. Gracias. ¡Haz que salen juntos, no nos vayan a ver! ¡No aguanta tanta burros! Pues desde los burros... ¡Gracias! Bien.